Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Para todos aquellos que alguna vez han dudado, para todos aquellos que se angustian por los acontecimientos que estamos viviendo a nivel nacional, internacional, al nivel interno de la Iglesia y en su exterior, creo que las palabras del apóstol San Pablo, en la carta a los romanos, en este capítulo 8, no pueden ser más apropiadas. Las hemos escuchado tantas veces, pero es palabra de Dios y es palabra viva de Dios que se nos dan para hoy como alimento de vida, y por eso las tenemos que recibir como novedad. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? Repito, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿A qué tenemos miedo? ¿Por qué estamos tan angustiados? ¿Por qué tanta preocupación? ¿El Señor está? ¿Está dormido en la barca? ¿Acaso se ha desentendido de su Iglesia? ¿No nos ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán? ¿A qué tanta preocupación? Y sigue diciendo el apóstol, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios? ¿Y qué intercede por nosotros? Y esta es la frase que todos hemos alguna vez repetido, que tantas veces hemos escuchado y que tan maravillosamente se ha convertido en un verso de esa preciosísima canción del padre Gonzalo Mazarrasa, Me Basta. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni presente ni futuro, ni potencias ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie, nadie, nadie podrá apartarnos de Jesucristo. A mí, de Jesucristo, no me puede apartar nadie. De Jesucristo, sólo me puedo apartar yo mismo. Y en el Evangelio aparece el enemigo de Jesucristo, uno de aquellos que encarnan a Satanás, y es Herodes. Entonces, le dicen los fariseos, no sabemos si con bondad o con malicia, márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. No es que los fariseos fueran del club de fans de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, a lo mejor estaban aprovechando el rechazo, el desprecio de Herodes o la amenaza de Herodes para librarse ellos, los fariseos, de Jesús. O sinceramente, en este caso, le estaban diciendo, le estaban advirtiendo del peligro que corría a causa del rechazo de Herodes. Pero Jesús no da ni un paso para atrás, ni para tomar impulso. Jesucristo, que es lo que deberíamos de hacer todos ante los problemas de la vida, y los conflictos, y los miedos que tenemos a la apostasía y a la confusión generalizada que vivimos a nivel político, a nivel religioso, a nivel eclesial, a nivel sacerdotal. Y a decirle a ese zorro, ¿cómo se le habla a un enemigo? Se le llama por su nombre, se le denuncian sus pecados, no se le encubren, no se disimulan, bajo falsa misericordia y apariencia de una bondad que es mentira. Mirad las palabras de Jesús, id a decirles a ese zorro, si yo, el que está predicando, llamara a zorro, a alguien, ¿qué me dirían los oyentes? Que qué poca caridad, que no se puede insultar, que hay que tener más caridad, pero vamos a ver, ¿por qué lo puede decir Jesucristo y no lo puedo decir yo? ¿O es que los que nos gobiernan adentro de la iglesia y fuera de la iglesia se lo merecen menos que este rey? Id a decirles a ese zorro, hoy y mañana seguiré echando y curando demonios. Seguiré curando y echando demonios. Tú no me vas a impedir a mí cumplir el plan que el Padre ha trazado para mí. Pasado mañana, llego a mi término. Puede que sean esos días inmediatos a la pasión, o puede que se refira literalmente al tiempo que transcurre entre la crucifixión y la resurrección, puesto que hace referencia a un periodo de tiempo de tres días. Hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana, llego a mi término. Pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar. Mirad qué bonito es esto. Es decir, yo tengo que cumplir el plan de Dios. Hay amenazas, hay a Herodes, hay a obstáculos, hay a inconvenientes, hay a rechazo, hay a persecución. Haya lo que haya, yo voy a cumplir el plan que Dios ha trazado para mí. Yo no le voy a defraudar. Cumpliré el proyecto que Él tiene para mí. Pero hoy y mañana tengo que caminar. El hoy y mañana que tenemos que caminar cada uno, sólo Dios sabe cuándo es. Sólo vosotros y yo podemos discernir a los ojos de nuestro Señor Jesucristo cuál es ese plan. Pero nunca dejes de caminar porque aparezca un Herodes en tu vida que sea una amenaza, que quiera acabar contigo. El Padre ha trazado un plan y tú lo vas a cumplir, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Porque no cabe que tú ni yo terminemos nuestra vida en nuestro Jerusalén. Tu Jerusalén puede ser el polo norte, puede ser el polo sur, puede ser México, puede ser Sudán, puede ser Madrid, puede ser Estados Unidos o puede ser Mongolia del centro. Da igual. Cada uno tiene el Jerusalén donde tiene que morir. Es decir, es ese lugar donde mi vida va a llegar a término. Donde habré cumplido plenamente el plan del Padre. Cada uno tiene su Jerusalén. Cada uno tiene su Calvario. Cada uno tiene la hora de la cruz. Cada uno tiene la hora de las tinieblas. Y yo no voy a beber el cáliz que el Padre me tiene preparado. Que es un cáliz materialmente probablemente diferente del de Jesucristo. Y diferente del de muchos otros mártires y muchos otros santos. Porque el plan de Dios para mí y para ti es único e irrepetible. Cada uno tiene ese plan de Dios que tiene que cumplir. Benditos nosotros si somos fieles al plan de Dios. Y morimos en el Jerusalén que desde toda la eternidad el Señor con infinito amor ha preparado para nosotros. Pero no te olvides que el Jerusalén, que muchas veces la gente que más has amado, es la gente que más daño te va a hacer. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y los apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero no habéis querido. Vuestra casa se os quedará vacía. Os digo que no me volveréis a ver hasta el día en que exclaméis Bendito el que viene en nombre del Señor. Cuando vendrá de nuevo en gloria para juzgar a vivos y muertos. Por lo tanto esta expresión bendito el que viene en nombre del Señor puede que sea una mirada retrospectiva hacia el Domingo de Ramos que es muy posible a lo que se refería históricamente pero puede que se refiera a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo puesto que no apunta hacia el pasado sino apunta hacia el futuro a esa parte del credo que confesamos cuando jugamos los verbos en voz futuro Bendito el que viene en nombre del Señor Mirad, a todos nosotros nos espera Jerusalén a todos nosotros nos queda caminar hoy y mañana que se cumpla el plan de Dios en mi matrimonio, en mi familia con mis hijos, en mi trabajo, en la iglesia en mi compromiso eclesial, en mi sacerdocio, en mi parroquia en mi misión episcopal como sucesor de los apóstoles todos tenemos la gravísima responsabilidad de caminar los días que sean necesarios hasta que lleguemos a nuestro Jerusalén que no muramos en lugar diferente por no haber cumplido el plan de Dios Señor, he caminado sin cansancio todos los días de mi vida quiero morir como los santos con las sandalias puestas con los pies llenos de polvo o de lodo de los mil caminos que me ha tocado recorrir pero que yo no muera fuera de Jerusalén de ese lugar de gracia que tú has escogido para mí benditos nosotros bendito tú, bendito yo si sabemos encontrar el lugar de gracia que el Señor tiene para nosotros y benditos tú y bendito yo que queremos que nadie nos puede separar del amor de Cristo y que ninguna amenaza ni la angustia ni el hambre ni la desnudez ni la espada impedirá que caminemos hasta que lleguemos al Jerusalén donde estamos llamados a entregar la vida benditos vosotros y yo benditos todos si al final del camino Jesús nos mira a los ojos y nos dice bendito seas amigo fiel que caminaste sin cansancio nunca te separaste de mí y entregaste la vida en Jerusalén gracias inclusión una второй ya que intentan entre san